En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país Con la conducción de Gustavo Nakamura Hablemos de Políticas Públicas Pero ya está con nosotros Guillermo Molinari Hola Guillermo, ¿cómo estás? Cuéntanos ¿Cómo estás Gustavo? ¿Qué tal? Qué gusto verte, estás bien de salud, eso es lo importante Pero quería preguntarte lo primero es ¿Cómo ves en nuestro sector, el sector educativo? Yo la verdad con mucha pena, pero no sé Tú dime, ¿qué se ha avanzado en este año y medio de gobierno? ¿Cómo acabas este año sobre el sector de educación y la gestión del ministro Cerna? Bueno, creo que hay que reflexionar mucho sobre el tema Creo que no se ha avanzado nada en lo que podríamos haber avanzado No se han tomado las medidas a tiempo que permitan precisamente mejorar las condiciones en las instituciones educativas Por otro lado, el tema del desarrollo docente Creo que está recibiendo duros golpes Cuando, por ejemplo, hay un anuncio del presidente diciendo que el nombramiento va a ser automático para todos los docentes Es decir, este es un duro golpe a lo que es la meritocracia en la educación Y que, lógicamente, golpea a aquellos maestros que, preocupados por su formación, por su desarrollo Se vienen preparando, vienen formando, se vienen invirtiendo ellos en sus propios recursos Para cada día tener mejores desempeños Esto pareciera ser que es una respuesta a, en el caso del presidente A su federación que la hizo registrar en el Ministerio de Trabajo ¿No es cierto? No necesariamente porque esté preocupado por el propio desarrollo de los maestros Los programas de capacitación que se están estableciendo Creo que no apuntan a nada específico Tenemos los casos de problemas de convivencia escolar en las escuelas Muy fuerte el tema del bullying Yo he estado en el Cusco y me ha causado mucha preocupación El enterarme que hay colegios donde se ha perdido totalmente la autoridad No se respetan las normas ni los procedimientos Alumnos que hasta ingresan con licor a las escuelas O otro tipo de estupefacientes Y que los consumen dentro de la escuela O sea, se ha perdido toda autoridad en el sector de educación Creo que esto es preocupante Pero junto con eso El índice de excepción ha ido creciendo ¿No? Tenemos muchos estudiantes que no están asistiendo Al inicio del año hablábamos de unos 420.000 estudiantes Que durante la pandemia habían dejado de estudiar No sabemos si es que retornaron o no No hay información, no hay data ¿No? Con las cuales se puedan tomar las decisiones Creo que No hay ni visos siquiera De cuáles son los planes Que se puedan tener hacia el futuro No se nos habla ni siquiera del proyecto educativo nacional anterior Y menos se habla del proyecto educativo hacia el futuro Así estés actualizado Así haya quedado Por ser revisado Creo que mereceríamos en el sector de educación Tener las cosas más claras Ajá Entonces El gran discurso que iba a ser Y lo decimos ¿No? Porque de acá los conocemos Tú conoces más aún ¿No? El congresista Tello, por ejemplo Lo conoces Tú tienes el gusto de conocer también al congresista Paredes ¿No? Que hemos compartido en el acuerdo nacional Que decían que era una agenda común ¿No? Y todo Entre otros Este El vio presidente Castillo ha sido sindicalista Ha sido maestro rural ¿No? Y está bien Ya es presidente de la república hace año y medio Ya eso de que Fraude o no fraude Ya son tonterías en este momento Ya Ya realmente ¿No? El país necesita avanzar Y Pero del discurso Que Juan Cabillo Que tuvimos el gusto de De intercambiar Porque fue un intercambio de ideas con Juan Y ha sido ministro Nada se ha implementado O sea Es un año y medio en que el ministerio de educación No se escucha Claro Y también no se escucha por algo seguramente ¿No? Guillermo Porque también es cierto Han parado las consultorías Del ministerio de educación Sí Eso también es cierto Sí Entonces claro Para las consultorías Han parado todas las oportunidades Que se daban antes Para que las universidades Y las empresas privadas Hagan sus servicios Eso han parado Pero también no se escucha Nada de políticas sectoriales Al mediano o corto plazo Entonces Este No hay una evaluación De que como los chicos Están acabando el año escolar No se escucha Si la S vuelve o no vuelve O sea La verdad que es preocupante Porque La percepción que tenemos Es mi lectura Es que como es un ministerio A la deriva Y que tiene un fin político En este momento Mira Gustavo Una de las cosas que tiene que tener Un gestor en educación Y sobre todo En el sector educativo Del ministerio de educación Es tener Las líneas O los ejes principales O ejes claves Sobre los cuales se va a mover Toda una propuesta educativa ¿Qué voy a hacer En los aprendizajes De los estudiantes? ¿Qué voy a hacer En el desarrollo docente? Porque están Las dos cosas de la mano ¿Qué hago yo Sobre los ambientes educativos? Sobre los entornos educativos? Sobre en qué condiciones Van a estudiar mis estudiantes ¿Qué hago yo Con los presupuestos Y financiamiento? O sea Si estos son Utilizados de manera Eficiente y efectiva ¿No? Si hay resultados En el Nadie nos dice hasta ahora Si realmente comenzaron A construirse Los 75 colegios Que se prometió Para este año De los colegios Del Bicentenario Y por otro lado Tampoco Vemos nada En todo lo que es El eje de la educación Superior Y superior Estoy hablando Superior universitaria Y superior tecnológica Que todavía tenemos Serias dificultades ahí ¿No? Con un proceso De licenciamiento De institutos retrasados Entonces Si tú miras Ese panorama Lo primero que debería Sentarse En el sector El ministro Con todos sus directores Es decir Bueno Sentémonos Miremos En qué situación estamos Y hagamos una propuesta De plan Pero se ha convertido En un terreno De lucha interna También En el ministerio ¿No es cierto? Entre sectores Un poco más radicales Y Lógicamente Todos lo sabemos Sectores caviares Que tomaron El ministerio de educación Y entonces Se cierran las consultorías Para que Estos sectores No accedan A recursos ¿No es cierto? Pero también Se ataca la derrama Cuidado que ahí Se comienzan a abrir Un conjunto De frentes ¿No? Que Sí O sea Para el público Para Para Digamos Los medios de comunicación Son temas de discusión Pero que no son Los más esenciales En el tema De la marcha educativa Los aprendizajes El futuro De nuestras generaciones Es lamentable Escuchar esto Guillermo ¿No? Porque particularmente ¿Cuántos niños Adolescentes ¿Cuántos Zonas vulnerables? ¿Cuántas zonas rurales? Ya no digamos La educación básica Regular Ciudad De la ciudad Del ámbito rural Donde es el presidente En esos caceríos ¿Te acuerdas Que hablábamos De los telecentros De aprendizajes? ¿Dónde está Todo eso? Quizá Que dijeron Que iban a hacer O sea Absolutamente nada ¿Cuántos colegios Han construido O cuántos colegios Han modernizado? Absolutamente nada Entonces Sumas Al año y medio Que estuvo El señor Sagasti Cuando estuvo Este Ricardo Cuenca Va sumando Para atrás Y Vizcarra En época De Vizcarra Donde estuvo El ministro Benavides A la fecha ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo Con infraestructura Educativa Bueno Vizcarra Prometió 2.808 ¿No? Colegios Del bicentenario Sí Y Le costó Este Levantar Toda esa información Y decir Acerca de los Siete modelos Que crearon Que le costó Solo El Sacar esa licitación Más de 6 millones Al señor Alfaro La pregunta es ¿Cuántos de esos 2.800? Luego ofreció 2.080 Nada más Sí Y luego Con Con La ministra For Pablo Dijeron que iban a construir Mil Y hasta ahora No sabemos Con lo último Que ofreció este gobierno De los 75 Colegios Que iban a construir En alianzas estratégicas O con convenios De país a país Me parece Al estilo De lo que se habían hecho Los panamericanos Pero no sabemos más Entonces La pregunta es ¿Qué estamos ¿Qué está pasando Con los presupuestos? ¿Cuántos de ejecución? Yo no creo que nosotros Lleguemos en el sector En este año A más del 80% De ejecución total Porque veo Que hay direcciones Que ni llegan En este momento En noviembre Al 60% De ejecución O al 50% Lo cual ya es delicado ¿Cómo pido Más recursos Para el próximo año Si soy incapaz De ejecutar Por lo menos Más del 90% De lo que solicite Este año Esa es una realidad Es una realidad Una triste realidad Y eso hay que decirlo Esto no es culpa Del Congreso Tampoco lo queremos Pasar la frase Al Congreso El Congreso También ha tenido Sus errores En toda esta historia Pero esto es Netamente ejecutivo Ahora Te quiero lanzar Una pregunta Solamente Guillermo Ya para ir Acabando la entrevista Porque el tiempo Corre ¿Qué va a pasar En las regiones En el sector La educación? Hoy Nuevos gobiernos Regionales Asumen Y por consecuencia Van a tener Las competencias En el sector Porque las tienen Y Lima Metropolitana El alcalde Nuevo alcalde Rafael López Salía Ya dijo Que las va a pedir Esto va a ser Muy, muy, muy Interesante Porque probablemente La Drel de Lima Pase A la Municipalidad Metropolitana Bueno Lima Metropolitana Era la única región Que no Estaba administrando Directamente Como lo indican Las mismas Normas Y las leyes De las regiones Respecto a Las direcciones regionales O gerencias regionales De educación ¿No? Y si queremos cambiar Y si realmente Se pretende cambiar La región Y convertir Este En una región En un nuevo modelo En el caso de Lima Hacer de Lima Una ciudad diferente Una ciudad moderna Una ciudad que apunte Y se abra el mundo Una ciudad que tenga Educación y Cultura No puede descuidar La educación ¿No es cierto? De sus ciudadanos La educación En todos los niveles Y modalidades educativas Y entonces Ahí hay que asumir El reto Ninguno de los anteriores Alcaldes Quiso asumir Ese reto Si lo propone El nuevo alcalde Creo que tendrá Que apuntar A tener A los mejores cuadros Para poder conducir La educación De Lima Metropolitana A hacer un modelo Educativo De Lima Metropolitana Que sea exportable Que sea también Transferible ¿No? Y que Y que comule Con lo de las regiones Creo que los Nuevos presidentes Regionales De educación Tienen un gran reto ¿No? Mirado desde Una descentralización Con enfoque territorial Puedan ellos Atender Y mirar El desarrollo De sus propias regiones Vinculando la educación Al mundo del trabajo Al mundo de la producción Al mundo del desarrollo Interesante Guillermo Muchísimas gracias Por darte este tiempo El tiempo nos ha ganado Pero ya un día Te invitamos aquí Y a ver a otros amigos Que tenemos En el sector de educación En provincias Para escuchar Y diferentes Ópticas Y a ver cómo le van A los gobiernos Regionales Y qué pasará Con Lima Petropolitana Sobre este tema De educación Un abrazo Guillermo Y que estés muy bien Un abrazo Gracias Cuídense Nos vemos Gracias Estuvo con nosotros Guillermo Molinari Ex viceministro De gestión pedagógica Y experto En temas de materia Educativa De política educativa Hemos presentado Hablemos De políticas públicas Nos reencontramos En nuestra próxima edición Siempre pensamos Que esto tenía que cambiar Igual que tú Nos caímos Y nosotros Y nosotros